La Fundación Premio Nacional de Periodismo anuncia hoy los nombres de los comunicadores y comunicadoras que serán acreedores de dicho premio. Nuestra compañera Angélica Ramírez nos tiene los detalles. Buenos días, Angélica, te escuchamos. Por supuesto, eso nos metió dentro de las 11 y 20 de la mañana. El día de hoy nos encontramos en la sede, en el estudio de BTV en la Plaza Bolívar, donde se está llevando una actividad a cabo para mencionar entonces los 25 trabajos de comunicadores sociales a lo largo de esta semana que recibirán el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2013, el próximo 27 de hoy. Escuchemos entonces de inmediato palabra a la Presidenta de la Fundación. Y el jurado integrado por la profesora Olga Drangny, quien lamentablemente no nos pudo acompañar porque está un poquito quebrantada de salud. Manuel Abrizo, quien tuvo inconveniente, él viene de coger y tuvo inconveniente para incorporarse con nosotros. Modaira Rubio, que viene, nos acompaña desde Varinas, también parte del jurado. Lil Rodríguez, que todos ustedes la conocen. Y igualmente a Ángel Méndez, que fueron los integrantes del jurado. Yo le voy a dar la palabra a Lil Rodríguez, a nombre del jurado, para que de una vez ya ustedes conozcan el veredicto. Muy buenos días. Nosotros, Olga Drangny, Modaira Rubio, Ángel Méndez, Lil Rodríguez y Manuel Abrizo, periodistas y docentes, convocados y designados por la Fundación Premio Nacional de Periodismo para integrar el jurado del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, año 2013, procedimos a evaluar todos los trabajos enviados entre el 15 de febrero y el 7 de mayo por los colegas de todo el país. Hoy damos a conocer el veredicto a toda la Nación. Conveniente es precisar que fueron recibidas 69 postulaciones, de las cuales 48 provinieron de la región capital y 31 del interior del país. Esta cifra, aunque disminuyó levemente con respecto a 2012, por las circunstancias por las cuales atravesó nuestro país y también la colectividad periodística, implicó un arduo trabajo de selección porque la mayoría de los participantes mostraron calidad a través de las propuestas. A todos los que hoy no aparecen en nuestro veredicto, les extendemos nuestro reconocimiento y los invitamos a continuar abonando la trayectoria profesional, solvente, ética que amerita el periodismo en nuestro país. De los 79 trabajos postulados, 20 fueron de prensa escrita, 6 de radio, 16 de televisión. El resto de las postulaciones recibidas fueron trabajos pertenecientes a las áreas de opinión, internet, fotografía, docencia y diagramación. Llamó la atención que fueron recibidas postulaciones hechas por organizaciones sociales y comunitarias alrededor de la labor de varios colegas periodistas. Y también nos llamó la atención que hubo categorías periodísticas que no fueron postuladas este año, por ejemplo, el caso de Economía. Igualmente queremos acotar que vivimos junto al pueblo venezolano las duras horas de la pérdida física del presidente Hugo Chávez y hoy precisamente se cumplen tres meses de esa partida física presidente de la República Bolivariana de Venezuela quien fuera reelecto en los comicios del pasado 7 de octubre. Este año 2013, por unanimidad, el jurado decidió otorgar el galardón extraordinario del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2013 al comandante Hugo Chávez Frías quien fue creador e impulsor de medios públicos y populares y le devolvió la palabra y el protagonismo al pueblo venezolano e hizo suya la causa de los oprimidos del mundo, especialmente de Latinoamérica y el Caribe. Además, el comandante Chávez, en su rol de comunicador social, de gladiador invicto en su batalla contra la mentira y la manipulación mediática no sólo contribuyó al rescate de nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra cultura sino que actuó sin descanso y sin tregua para que hoy los venezolanos y las venezolanas podamos enarbolar con orgullo ante el mundo que tenemos patria como lo soñaron nuestros libertadores con Simón Bolívar a la cabeza Solicitamos que el premio al comandante Hugo Chávez sea entregado a su familia el día del periodista, el próximo 27 de junio en el acto en el cual los periodistas galardonados recibirán los Premios Nacionales de Periodismo Simón Bolívar de este año y el veredicto lo vamos a dar a continuación Periodismo informativo impreso al diario Correo del Orinoco por su esfuerzo cotidiano y sostenido de ser efectivamente la artillería del pensamiento y tribuna del acontecer nacional El Correo del Orinoco tiene circulación nacional ha ampliado sus espacios de opinión permitiendo la participación de diversas voces y con sus trabajos de largo aliento ha contribuido al debate sobre diferentes temas de interés general Mención especial a la periodista Andreina León por su trabajo deportivo en el diario El Siglo de Maracay en el cual se esfuerza por hacer visible el deporte de su región sobre todo el deporte amateur generalmente marginado por la prensa especializada Mención especial a la serie Rostros de Varinas publicada diariamente y también como parte de la edición aniversario del diario De Frente de Varinas en el que destaca el trabajo fotográfico del periodista Félix Gerardi se hacen visibles los rostros del pueblo barinés, sus historias, sus vivencias y sus aportes en un espacio, en ese periódico que antes era utilizado para la fotografía y los textos banales tipo Chicas en la Playa Periodismo informativo televisión a la periodista Mariana Zambrano por su trabajo periodístico Obras que revolucionan tu vida transmitido por Televen, venezolana de televisión y la televisora venezolana social Esta periodista hurgó en las obras del gobierno bolivariano y en el efecto de la calidad de vida de los venezolanos quienes, aún sin darse cuenta, reciben el beneficio directo de obras revolucionarias por su proyección y por su alcance Mención al periodista Abraham Istillarte por la capacidad de conducción y de análisis expuestas diariamente a través del espacio Temas del Día por Telesur Periodismo informativo radio Al seriado radial incluido dentro del programa Revolución Energética transmitido por el circuito radial PDVSA en el cual se explica el antes y el ahora de nuestra industria petrolera Mención especial al periodista Juan Orlando Aguilar por el programa La Noticia en el Tiempo que se transmite a través de Radio Coro y JEC 95 FM en el Estado Falcón Se trata de microprogramas con los acontecimientos más resaltantes de los últimos 50 años Periodismo informativo internet al periodista Antonio Barrios por el seguimiento y cobertura en Venezuela y Francia en torno a la declaratoria de los diablos danzantes de Corpus Christi como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad El trabajo de Barrios publicado por la agencia venezolana de noticias sirvió para que todos los pueblos del mundo se acercaran a los diablos en las horas en que se esperaba por la resolución de la UNESCO Periodismo de investigación a la periodista María Enma Gran por la investigación publicada en el diario Ciudad Caracas entre el 20 de enero y el 5 de febrero sobre el caso del luchador popular Noel Rodríguez Mención especial a la periodista Karen Méndez por la investigación Cueca la historia de un robo en torno a la ancestral piedra de la etnia Pemón Este trabajo fue transmitido a través de venezolana de televisión Periodismo interpretativo a la periodista Yesenia Chapeta por su trabajo Cuando el canto se hace colectivo en el metro Cuando el llanto se hace colectivo en el metro Conmovedora crónica publicada por la agencia venezolana de noticias el 7 de marzo a propósito de las emociones populares expresadas con la desaparición física del presidente Hugo Chávez Este trabajo fue multiplicado en numerosos portales y periódicos tanto de Venezuela como de la América Latina Periodismo digital al portal web de YBKE Mundial Este portal ha venido superando día a día las contingencias que imponen la velocidad de la información nacional y mundial complementándola con la investigación, la historia y su propia programación Periodismo institucional A la división de prensa del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiketía por la campaña institucional Deberes y Derechos que ha ayudado a fomentar una cultura de servicio, educativa y de prevención Mención especial a la edición número 24 de la revista Bitácora del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas dirigida a colocar el conocimiento científico al alcance de toda la población estimulando el aprecio por la labor de quienes desarrollan esta área del conocimiento Mención a la periodista Catiusca Carolina Acosta por su empeño en lograr la publicación Injuba al día del internado judicial del estado Barinas Injuba al día es un periódico dentro de un centro penitenciario donde seis privados de libertad son los reporteros de esta publicación en la que la colega Catiusca Carolina Acosta les ofreció las herramientas de redacción, diagramación y fotografía Lo hable, en verdad, lo he hecho por esta colega Periodismo de opinión A Iliana Ruiz Por su sostenida columna de opinión en el semanario Todos Adentro en la cual hace ejercicio permanente de vivencias compartidas en función de la identidad colectiva Como ella misma dice versifica la vida para que llegue cual esperanza Mención especial al semanario humorístico El Especulador Precoz Dirigido por Roberto Malaber y Carola Chávez Periodistas En el cual se maneja la opinión desde la óptica de una inteligente mordacidad y sentido del humor Circula encartado en los diarios Ciudad Caracas y Correo del Orinoco Diagramación Al diario Ciudad Caracas Por la excelente combinación de los elementos gráficos en el contenido con el contenido editorial e informativo Cuyo equipo editor se esmera diariamente por también presentar visualmente un buen periodismo En infografía igualmente al equipo de infógrafos del diario Ciudad Caracas Por la pertinencia y la calidad de su trabajo Además de utilizar en toda su expresión este recurso periodístico que no es un elemento decorativo sino un elemento de primer orden en la información visual Fotoperiodismo al reportero gráfico José Montes de la agencia venezolana de noticias Por la secuencia fotográfica del presidente Hugo Chávez Frías en su acto de cierre de campaña el 4 de octubre de 2012 en la avenida Bolívar de Caracas Montes presentó a un Chávez dinámico, alegre, carismático capeando la intensa lluvia de ese día junto a su pueblo Mención especial al reportero gráfico Roberto Gil por su trabajo periodístico Fotos Murales publicado en el Correo del Orinoco y en el cual hace protagonista al arte expresado en murales y grafitis con sentido de memoria y pertenencia Docencia y formación A la periodista, profesora, docente Cristina González quien ha diseñado una mejor manera de ofrecer los contenidos en medios impresos y digitales como forma de ampliar los criterios en el ejercicio de la libertad de información Generaciones de periodistas se han formado al calor de la sapiencia en el diseño gráfico y en la investigación periodística de la mano de la profesora Cristina González Publicación Al periodista José Rafael Gutiérrez Chirinos por el libro Interpretación del cómic en la formación de comunicadores sociales en el cual aborda al cómic y su articulación con la memoria histórica la identidad cultural y la comprensión crítica de la realidad El periodista Gutiérrez Chirinos es profesor en la Universidad Bolivariana de Venezuela Sede Falcón Trayectorias periodísticas A los periodistas Elena Salcedo y Dios en Escarrillo Elena Salcedo es parte indivisible de las luchas gremiales de los periodistas venezolanos a los que ha entregado su capacidad organizativa y su voz de apoyo de consejo y de estímulo De igual manera lo hizo al frente del equipo de la Radio Nacional de Venezuela en los intensos y complicados años en que le tocó estar al frente de esta radio Dios en Escarrillo por su parte ha entregado lo mejor de su vida profesional al deporte desde una óptica humana y solidaria y también ha dado el protagonismo periodístico a las comunidades en todos los cargos que ha desempeñado Finalmente el Jurado del Premio Nacional El Jurado del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2013 felicita a todos quienes obtuvieron reconocimiento a su esfuerzo y calidad e invita igualmente a todos los periodistas en el país a incrementar el trabajo de todos los días para tener un mejor periodismo y un mejor país Muchas gracias Bueno, de acuerdo con el veredicto ya lo escucharon entonces si alguien quiere hacer alguna pregunta hay alguna inquietud o algo Sí, muy buen día Angélica Ramírez de Venezolana de Televisión Tengo una inquietud para el próximo año se tiene previsto incluir pues lo que sería el trabajo de los medios alternativos de los medios comunitarios que vienen ejerciendo una función muy importante desde sus comunidades Sí, nosotros ahorita este año una de las inquietudes que tuvimos y creo que una inquietud que ha venido en los últimos años con todo lo que ha sido el protagonismo de los medios alternativos y comunitarios teníamos esa inquietud pero bueno hay que cumplir una serie de pasos y estamos como en un proceso de revisión sobre eso para esta edición no nos dio como tiempo de tomar en consideración eso pero si hay toda la intención incluso a través de lo que es el sistema SICSI que es el sistema de información y donde se incorpora mucho lo popular que se está haciendo toda esa revisión que nosotros entremos a revisar un poco el papel de los medios comunitarios pero estamos en ese proceso gracias mi nombre es Oscar Morfe periodista de Llevecae Mundial también le doy las gracias pues en nombre del equipo y la jefatura de prensa que al medio que represento la pregunta es la siguiente hay la posibilidad que alguna de las fundaciones el mismo premio nacional de periodismo Simón Bolívar el año que viene haga un nuevo un nuevo trofeo o premio que tenga que ver con el presidente Hugo Chávez por decir premio nacional de periodismo Hugo Chávez en opinión del jurado nosotros consideramos y fue nuestra decisión otorgar un galardón único y extraordinario toda vez que nuestro premio es el premio nacional de periodismo Simón Bolívar yo quisiera llamar la atención en que literalmente o formalmente hablando ni Simón Bolívar ni Hugo Chávez eran periodistas y nunca tuvimos mejores comunicadores de la verdad y de la historia que ellos dos Simón Bolívar además se planteó con el correo del Orinoco esa artillería del pensamiento esa manera esa comprensión total que tenía de la comunicación como parte de los procesos de libertad de independencia y de soberanía de los pueblos y eso también lo asumió perfectamente el presidente Hugo Chávez corresponderá a la fundación nacional premio nacional de periodismo que ahora retoma la compañera Milagros tener esa esa propuesta dentro de las deliberaciones que seguramente ahora comenzarán a tener Sí ahorita nosotros dentro de la fundación estamos como en un proceso de revisión de algunos aspectos que tienen que ver con el premio incluso incluso se ha planteado la posibilidad de que podamos ir como observando trabajos a lo largo del año eso es una propuesta que se está evaluando a verle la viabilidad y que a lo mejor más allá de las postulaciones podamos de repente hacer premiaciones que puedan ir más allá de la postulación pues como en este caso que pasó este año con la decisión del jurado con respecto a lo que pasó con el presidente como tal entonces bueno estamos en ese proceso también yo acotaría que además yo me sumaría a la propuesta que está haciendo nuestro compañero de la que a mundial en el sentido de que que interesante sería que nuestro premio nacional de periodismo contara por lo menos con una mención de periodismo crítico que tuviera el nombre del comandante Chávez yo me sumo pues a esa propuesta ok ¿y qué año del premio pueden recordar en qué consiste el premio este año y si lo van a entregar exactamente el 27 y dónde si sería un acto con el presidente que tienen previsto para el acto de premiación por favor si hasta ahorita el acto de premiación va a ser igual el 27 de junio día del periodista el escenario va a ser en el salón Ayacucho del palacio de Miraflores hasta ahorita está confirmada el presidente de la república Nicolás Maduro confirmó su asistencia y el premio consiste en un premio metálico para lo que son la la escultura que es de un artista plástico venezolano el correspondiente certificado y las menciones también reciben un premio a través de un acrílico no el premio como tal sino un reconocimiento en acrílico que se le entrega más su diploma y también tiene una expresión en metálico quisiera acotar que el premio al presidente Chávez que este jurado ha solicitado sea entregado a su familia consiste en otro tipo de reconocimiento físico no sé si Milagro puede explicarlo mejor si se le va a entregar un medallón aparte de la escultura como tal que se le va a entregar igual como premio de periodismo hay un reconocimiento especial a través de un medallón con el nuevo rostro de Bolívar y donde se va a explicar las razones que también en los próximos días será en el Palacio Miraflores con la presencia del presidente Nicolás Maduro donde se estará entregando también a la familia del presidente Eterno el comandante Hugo Chávez Fría un premio extraordinario único pues por haber sido en vida el mejor comunicador con esta información regresamos de nuevo a los estudios